El Mudo Hoy se han lucido, ¿eh? A las 10 en punto de la noche que empezaba la gala. ¿Ha visto que nevada? Y tenemos que seguir con lo mismo. ¿Cuál es nuestro premio de ahora? Ah, los nominados a los mejores efectos especiales son... David Martí, Montse Ribé, Félix Cordón, Félix Vergés y Rafael Solor Zanopor, frágiles. Juan Ramón Molina, Pablo Núñez, Ana Núñez, Antonio Ojeda y Carlos Martínez por Las llaves de la independencia. Yo trajé una cerveza y yo me tomé tres cervezas y después se le ocurrió el plan. Reyes Abades, Carlos Lozano, Alberto Esteban, Pablo Núñez y Ana Núñez por Un Rey en La Habana. Reyes Abades, Chema Remacha, Alberto Esteban y Pablo Urrutia por Obava. Y el ganador del Goya, los mejores efectos especiales es... ¡Ay, estoy en ello! David Martí, Montse Ribé, Félix Cordón, Félix Vergés y Rafael Solor Zanopor, frágiles. ¡Fágiles! ¡Fágiles! Bueno, hablaré yo en nombre de los dos, del equipo de DDT, porque Montse se va a derretir al igual que yo en dos minutos. Muchas gracias a la familia, al equipo del taller y a este Goya se lo dedico muy especialmente a Montse Ribé, mi compañera, mi tesoro, mi todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería dedicarles estas tortillas, que están maravillosas, a toda mi gente, que quiero muchísimo, a mis hijos, a mi mujer, a mi madre y a ese gran equipo y amigos que Dios me ha dado y los puedo poder hacer y trabajar con ellos. Muchas gracias. Buenas noches. Quería agradecer al director de la película, a los productores y quería compartir este premio con mis compañeros de Ranchito. Gracias. Pues muchas gracias a todos los académicos que nos han votado y es para la gente de Ranchito. Gracias. Gracias.